Bienvenidos al gran concierto de Mabel, el show más esperado de todos los tiempos. Mabel, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Mabel, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock.